Muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidas y bienvenidos a Linaes. Un gusto recibirlos acá, recibirlas. Yo simplemente voy a hacer una primera intervención muy corta. Vamos a escuchar la presentación de Franchico Calegaro, que desgraciadamente tuvo que viajar. Después plantearé un par de cuestiones más, pero simplemente nosotros estamos tratando de amasar. Es una figura que me gusta cada vez más, vas amasando, 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 la harina, el agua, la sal, los ingredientes, una le vas poniendo, y lo estamos amasando colectivamente. No sabemos lo que va a salir de ese encuentro. De ese encuentro entre la economía social, la economía popular, las economías feministas, hacia esa cuestión de lo común. Pero sabemos que hay que amasarlo. Hay como una especie de intuición culinaria en esto que queremos armar. Y eso es lo que iniciamos cuando se generó la unidad de análisis dentro del Linaes. Porque cuando... Y hay un pequeño ejercicio de reflexividad, hay varios acá que son trabajadores y trabajadoras del Linaes también. Cuando nosotros llegamos al Linaes, no sé si se acuerdan, pero había como grandes fantasías que venían los piqueteros al Linaes. Y era como llegaba la economía popular a la economía social. Y se activaron un mundo de prejuicios de todos lados. Y se desactivó en dos minutos. O sea, fue como una especie de... Diría al inicio, va a sonar medio místico, le voy a decir, pero al inicio como una cosa... Por ahí nos hemos reconocido desde un lugar más profundo de lo que nosotros pensábamos. Cuando hicimos la Renovar, ¿se acuerdan? La Renovar fue la modificación del sistema matrícula para lo que no está metido en la cotidiana del Linaes, que agilizó mucho los procesos, hicimos un acto en Tecnópolis, donde juntamos dirigentes de la economía popular y dirigentes de la economía social. Se abrazaron. Se abrazaron los dirigentes. Fluía. Un encuentro que nunca había ocurrido. Y después fuimos haciendo otros, y otros, y otros, y se fue dando. Se fue dando, diría, intuitivamente y prácticamente, más allá de los prejuicios sociales. Y ahí es donde hay una potencia enorme. Una potencia enorme para el país. Es porque hay encuentros entre mundos que hasta ahora no se encontraban. Que no se encontraban prácticamente, que no se encontraban políticamente, que no se encontraban teóricamente. Y todos los que transitamos los mundos académicos sabemos que también el sendero de la economía social, el sendero de la economía popular, corría por caminos distintos y tampoco se terminaba. Y finalmente, estamos amasando un encuentro. Por eso, para mí hoy es muy importante, es un inicio, es un asia, es un camino, que requiere entonces un tipo de disposición. No es solamente una cuestión expositiva, de venir y exponernos, sino venir y encontrarnos. Y que ese encuentro produzca efectos de transformación subjetiva. Recién ven una reunión con un grupo de políticos, varios pintos. Y un macroeconomista, viejo macroeconomista, que no voy a citar, me saltó a la yugular, sobre la cuestión de, el empleo va a salvar el mundo. El futuro del mundo es el empleo, tenemos que ir al trabajo formal, de verdad. Todo lo que vos estás diciendo, la economía popular, las cooperativas, todo esto es algo transitorio. Mirá China. En China hay un millón de cooperativas. ¿Por qué digo eso? Porque finalmente hay algo, no solamente tenemos que transformar nuestras subjetividades, pero además hay una proyección imaginaria que queríamos decir. El mundo está lleno de trabajadores y trabajadoras autogestionados. Que no se ven. Y de la misma forma, y termina con eso, para que hable de Francesco, que después volamos. De la misma forma que el mundo, que es una evidencia, le voy a decir, ¿no? Perdón. Más de la mitad son mujeres. Y resulta que tampoco trabajaban, ni estaban visibilizadas, ni valorizadas. O sea, que el mundo está atravesado por imaginarios de ceguera. De ocultamiento. De cosas que después decís, sí, obvio, la población son mujeres, pero... Sí, obvio, gran parte de la población se autoorganiza, pero... Entonces, ¿qué es lo que hay cuando ocurren esas cosas? Hay imaginarios que bloquean. Que bloquean activamente. Es un bloqueo pasivo. Que bloquean activamente. Que no quieren que otros imaginarios aparezcan. Bueno, nosotros queremos que aparezcan otros imaginarios. Y aparecen otros imaginarios en el encuentro. En el amasar realidades que por ahí provienen de otro camino, porque tiene un denominador común. Es sobre ese denominador común que queremos trabajar. Por eso la unidad de análisis, que se armó acá, de manera experimental, debo decir, arrancamos diciendo, bueno, necesitamos incorporar dentro de la lógica del INAES un lugar, un espacio, que suspenda la vida cotidiana y analiza. Y que de a poco vaya conectándose con otras lógicas. Las lógicas propias del INAES. Las lógicas del mundo académico, por eso no es lo mismo la línea de análisis que el consejo consultivo. Son dos cosas distintas. El consejo consultivo moviliza más la dinámica del mundo académico per se. Esas conexiones no son automáticas. Uno ya tiene experiencias de sobra para saber que no alcanzan con convocar universitarios para que de repente se analicen las cosas. Entonces hay mediaciones. Y nosotros nos damos el tiempo de conocernos. O sea, hay algunas personas que cruzan puentes y otras que no. Entonces nosotros invitamos todos los que quieren cruzar los puentes a cruzarlos. Los que no quieren cruzar el puente no nos gastamos mucho. Es decir, uno ya a esta altura de la vida ya está fracasado tantas veces. Entonces, consideramos que no pasa con los trabajadores de linares. Algunos quieren cruzar el puente, otros no. Algunos tienen transformar sus subjetividades, otros no. Ningún problema. Bienvenidos los que quieran transformar sus subjetividades en el encuentro con los otros. Y a construir lo común. Por eso, ven que tenemos algunos ejes de trabajo. Uno fue el tema conceptual. Otro, es la cuestión de los indicadores y los territorios. El punto de partida, ya estoy hablando, me iba a hacer una presentación corta, pero de formación profesional. El punto de partida que nosotros siempre tuvimos es la cuestión del no saber. Tenemos que saber que no sabemos, entonces hay algo de conceptos en devenir permanentes. la economía popular hace 25 años, que no se llamaba economía popular, se fue conceptualizando, decía a la sociedad, sin ella misma saberlo, mire que ha terminado la sociedad del plan de empleo. Ese era el mensaje que mandaba, el subtítulo que a todos nos ha costado 25 años a leer. y ahora resulta que hay 9 millones de personas que están en ese mundo. Entonces hay un trabajo, hay un camino de creación conceptual sobre la base de lo que hacemos. La economía popular descubrió la autogestión, lo digo entre comillas, y es muy loco que en Argentina, nosotros lo hemos vivido personalmente, se haya descubierto las cooperativas. en uno de los países que tienen más cooperativas, más trayectorias cooperativas del mundo. O sea, había un desencuentro fenomenal. Se redescubrió la cooperativa. Imagínense lo que hubiera sido gran parte de los procesos de empresas recuperadas hubiera tenido desde el inicio una conexión con el movimiento cooperativo mutual. Se descubrieron después. ¿Por qué? Porque no estaba presente en el imaginario argentino. Entonces hay un trabajo conceptual. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desocultando una Argentina. Hay una Argentina oculta, invisibilizada. Y fue ocultada en gran medida, también es importante recordar, por la dictadura. La dictadura tuvo más éxito en el ocultamiento del cooperativismo y del mutualismo que lo que lo tuvo con el sindicalismo. El sindicalismo trató de liquidarlo físicamente, pero finalmente después se recompuso y fue una parte del imaginario. El cooperativismo tuvo esta estrategia más disimulada, pero no volvió a ocupar el lugar que tenía antes la dictadura en el imaginario argentino. Quedó oculto. Con una potencia enorme, pero quedó oculto. Nosotros estamos haciendo un trabajo de desocultamiento. Por eso molesta también. No es que no se ve, que no se quiere ver, porque perturba a los imaginarios establecidos de que el mundo está partido en dos. el Estado o la sociedad anónima. Hay otra cosa. Que por otra parte en Argentina se supo llamar, se llama comunidad organizada. En la tradición peronista, si quieren, comunidad, autonomías, y si quieren ser autonomistas, pueden usar toda la gramática que quieren, pero existe la idea. La idea está ahí. que hay algo en común. Por eso, frente a ese desocultamiento era necesario y es necesario construir datos. Porque el mundo, parte del efecto del ocultamiento del sector es que está desprovisto de datos. Nosotros hicimos un censo hace poco y no logramos que haya datos, no logramos que haya una gran fracaso nuestro. Gran fracaso nuestro frente al muro del imaginario industrial de la sociedad de empleo de China Germán. O sea, nosotros nos chocamos contra China Germán. Fue como... Y perdimos. Aparte, bueno, imagínense ahora con un censo que se pregunta sobre cooperativa y economía popular. Hoy tendríamos una data fenomenal. Entonces, el único que tenemos es Renate, el trabajo que hace en la UMED el grupo de marines, los laburos que hacen en Sarmiento, todas cuestiones que son con los fierros que tenemos, en Renate tenemos los fierros, pero son limitados, no es el censo, y las universidades tienen lo que pueden tener, es lo que alcanza para hacer alguna medición, alguna encuesta, etcétera, pero todo esto todavía no tiene la potencia del imaginario liberal. Entonces, el tema de los datos es clave, es fundamental para, por lo menos, trabajar en el plano nacional, y el último punto, la cuestión de los territorios que básicamente son los territorios de la experiencia. O sea, una idea que es muy fuerte en nuestro grupo, en la unidad de análisis, que es que la gran parte del argumento para convencer tiene que ver con conectar con una experiencia, donde implica conocer una experiencia. No se puede convencer sin conocer, y conocer no es tan fácil, no es solamente ver, es poder sensiblemente captar una experiencia territorializada. Es lo que hace Mercedes, Diego, o sea, acá en la unidad de análisis fueron circulando varias personas, Ruth, Diego, Mercedes, Ezequiel, Francesco, ¿qué más? ¿Dónde está Anabela? No, la estaba buscando. Anabela. Así que nada, para que se entienda por qué un poquito ese camino. ¿Y por qué nos proponemos eso? Da poco, pero con apuro. O sea, es raro, pero lleva mucho tiempo, sabemos que no se puede acelerar demasiado el proceso de transformación subjetiva individuales y colectivos. Lleva tiempo. Por eso es muy importante que, y sobre todo hablo a los trabajadores y a las trabajadoras del INAES, es muy importante que ustedes sean portadores de esa pregunta. Nosotros, cada uno tendrá respuesta a las distintas preguntas, pero que por lo menos asumamos que hay una pregunta. Que hay algo que no sabemos, que hay algo que hay que construir, que hay un imaginado obstruido, que hay algo potente en su desocuntamiento, que hay un camino político, que hay diversidad de discusiones, pero que la pregunta es la pregunta sobre lo común. Seamos portadores de la pregunta sobre lo común. Dicho eso, cabeceo, no sé cómo está la técnica allá para cabezar y pasarle la palabra al amigo Francesco Calegaro. Que se haga su presencia entre nosotros. No es Francesco. Tenés que sacar el clip. No sé cómo se dice. No, es que ahora le toca a Francesco. Ahí está. Hola. Bienvenido, Francesco, te pasamos la palabra. ¿Se escucha? Sí. Bueno, como veo que ya estamos bastante adelante con los tiempos y que los acuerdos de fondo son tales que prácticamente ya dijiste todo, le voy por ahí a retomar solo un último punto de encuadre que también va a ser un elemento de discusión con Mendel más adelante. Es decir, justamente la apuesta, digamos, de estas jornadas, ¿no? y que efectivamente tiene que ver con la necesidad de cambiar un poco nuestra visión de la economía y de la política en todos esos planos para salir de una oscilación que estructura el pensamiento y lo imaginario que condiciona la controversia académica y los debates y los debates políticos, ¿no? Es decir, efectivamente, el hecho de que seguimos pensando y imaginando dentro de un espacio bipolar que está delimitado por los polos de lo público y de lo privado y que no parece haber otra posibilidad teorica y política que elegir entre el Estado y el mercado. Es una polarización cómoda, se encuentra estructura de discusiones en Argentina pero también en Europa en realidad y como bien lo dijiste, sin embargo da vida a una visión que oculta una parte muy importante de la realidad efectiva y que limita el pensamiento y empobrece la imaginación. Y si tenemos algo en común, si compartimos algo, es la idea de pensar una tercera, un tercer polo excedente que pueda destabilizar nuestro sentido común en tanto lleva en sí otra lógica. Y la apuesta efectivamente que está ahí en el título hacia es que esta lógica esa tercera lógica es la lógica de lo común. por lo menos y con esto con este término común entendemos no solamente según los debates que se dieron mucho en Italia y en Europa los bienes comunes pensados como bienes sustanciales la tierra, el agua, el aire, etcétera, sino también y sobre todo un proceso social, un proceso social instituyente de puesta en común. Proceso en el cual siempre está en juego la capacidad de autoorganización de una comunidad que se reconoce como tal al gobernar y gestionar en conjunto un recurso compartido. Muy a menudo vital si entendemos que nuestra vida en realidad es siempre una vida social es siempre una vida en común. Puede ser de cualquier tipo un recurso un espacio un barrio un saber una herramienta una empresa. La producción de lo común es esto lo que está en juego fundamentalmente en la realidad otra que la dicotomía entre público y privado estado y mercado no nos deja ver. Me parece que la conclusión que se impone y que es otro ejercicio de reflexividad es que para salir del péndulo de la regulación más o menos estado más o menos mercado y emprender el camino de lo que un autor que nos gusta Stiegler llama la bifurcación la buena política es la que se basa en una alianza entre lo público y lo común en contra de la hegemonía prepotente de lo privado. Es decir en suma lo diría así en Argentina especialmente una cooperación entre el estado repensado como órgano reflexivo y herramienta de transformación no solo como aparato para vigilar y castigar y lo que justamente en Argentina se llama con expresión muy feliz muy acertada desde un punto de vista sociológico las organizaciones libres del pueblo. Es el camino que hemos emprendido en INAES bajo tu dirección querido presidente y hoy damos desde el INAES un nuevo paso hacia lo común entendiendo que es este el horizonte que comparten la economía popular y la economía social y solidaria con sus tensiones y su cruce. Este paso supone una estrecha y constante colaboración entre investigadores funcionarios y trabajadores militantes en una búsqueda compartida en la que todos y todas contribuyen a una mejor comprensión de la sociedad captada en su movimiento para que el Estado tenga entonces una visión adecuada capaz de orientar el necesario proceso de transformación. Esa es la política que estamos pensando y llevando adelante y que en el espacio de la unidad de análisis tratamos de articular y es por eso justamente que conceptos indicadores territorios significa también esa colaboración y espero que entonces pueda darse una discusión colectiva y cooperativa productiva hoy entre estas tres dimensiones que corresponde a otras tantas figuras de pensamiento y de acción. Así que buen trabajo nos desea un buen trabajo. Gracias Francesco perdón que te te robé letras nosotros trabajamos mucho juntos hay realmente un gran problema de límite de la de límites hay primer límite quiero volver a hablar ahora no como presidente como decía Francesco sino más en un plano académico político una invitación al día de hoy seamos híbridos o sea juguemos a ser al mismo tiempo intelectuales políticos gestores funcionarios ciudadanos militantes de todas las composiciones complejas que tenemos todo pero pongámoslo todo ahí sin tratar de desmembrarnos ¿por qué? porque gran parte de lo que nosotros queremos profundizar justamente es cierta un juego liminal ¿no? un juego de frontera donde gran parte de la potencia para ver implica esa posición de frontera siempre si uno lo ve demasiado del lugar burocrático hay una parte conceptual si uno lo ve demasiado político hay algo de la posición de frontera y ver las distintas dimensiones que es una posición epistemológica es una posición política es una posición subjetiva es una invitación obviamente pero es una invitación que nosotros para nosotros es importante en ese entrecruce que tratamos de darnos acá el segundo punto el pasamiento al tres de lo público versus lo privado poder incorporar lo común a su vez lo común hoy en términos políticos tiene un desdoblamiento porque cada vez más si ustedes miran de cerca la evolución del discurso de Milley en los últimos tiempos él está empezando a tomar el discurso de lo común que es un viejo tema del tránsito fascista entonces primero hablas de la liberación de la potencia individual y después vas hacia lo común eso en esa secuencia tiene una potencia política enorme con lo cual la identificación que señala Francesco de la potencia de la articulación de lo público con lo común pone en frente la articulación de lo privado con lo común que es gran parte de las formas de liberalismo autoritario que estamos viendo que se desarrollan en muchos lados no es la figura nazi tradicional es una es un fascismo o un bueno si lo podemos llamar otra forma una forma autoritaria vinculado a un concepto privado de libertad y una especie de de captación autoritario de la libertad privada y nosotros tenemos dos grandes categorías de libertad que circulan acá de vuelta en ese juego de 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 amasar las organizaciones libres del pueblo y el concepto jurídico de libre asociación cooperativa o de libre asociación mutual no es no es menor como concepto la idea de la libre asociación porque finalmente hay algo de la reivindicación de lo común que tiene que ver con la posibilidad de la autoorganización hay un potencial liberal en buen sentido de la palabra en la autoorganización cooperativa o mutual como la hay en las organizaciones libres del pueblo el punto es justamente problematizar esa articulación con el Estado o la articulación con la potencia privada entendida sobre todo con la idea de la posibilidad de la captación privativa de los excedentes sociales políticos económicos diviniales o sea cómo se capta eso privativamente entonces eso son dos estructuras de poder totalmente distintas son dos comunidades totalmente distintas una comunidad que articula lo común con lo privado en su potencia de captación individualizada por quien tiene más poder para mí hay una imagen que es lo propio de lo común que hay algo que nos atraviesa esa forma de lo común tira eso que nos atraviesa como una cuerda y anuda es un nudo tensionado por la capacidad de captación privada de los que están en lo común lo común vinculado a lo público es un lazo y es la diferencia entre un lazo social que nos atraviesa que nos conecta pero que no nos encierra la paradoja de la libertad autoritaria que anuda en nombre de la libertad la potencia de la comunidad que libera es que enlaza y constituye posibilidades de autonomías personales son caminos bien distintos en términos conceptuales simplemente una de las cuestiones que estamos tratando de trabajar en el INAES es qué tipo de comunidad produce la economía social la economía popular las cooperativas las mutuales producen comunidades porque producen lazos que liberan y no nudos que encierran en nombre de la comunidad de la comunidad de los propietarios que es otra comunidad totalmente distinta entonces son el desafío político que tenemos es enorme porque desgraciadamente no son muchos los espacios hoy en Argentina donde se discuten esas cosas la intensidad del debate social en el 2001 2002 era mucho mayor que la que vemos ahora en el mundo académico en el mundo político había una ampliación de los imaginarios mucho más grande hoy los espacios donde discutimos eso son más acotados aumenta la responsabilidad que tenemos frente a una adversidad política cada vez más violenta no teníamos un milen en el 2002 hoy lo tenemos no teníamos 70% de los varones menores de 25 que adherían a un proyecto liberal autoritario hoy lo tenemos entonces la situación política es de un desplazamiento de una gravedad poco excitada y poco concientizada en el país todavía no hemos alcanzado el nivel de conciencia frente a la amenaza que tenemos con lo cual y por eso y camino con eso con lo cual eso a nosotros nos devuelve un nivel de responsabilidad todavía mayor porque es en esos ejercicios de reflexividad colectiva donde la función del Estado una de las funciones posibles del Estado es la conciencia colectiva porque es el lugar que permite ver múltiples espacios y que puede concientizar así que sin más muchas gracias por estar acá por el tiempo por la dedicación por el compromiso gracias a todos los que van a aportar los paneles es una gran alegría termino de verdad con eso no quiere terminar es una gran alegría de la crisis 2001 de esta parte nos pasaron 21 años nos conocemos todos ya entre militantes intelectuales políticos no somos tantos eso no sé si es tan alegre pero los que somos tenemos ya nos conocemos tenemos una firmeza en el compromiso y una enseñanza colectiva una enseñanza colectiva que va creciendo en múltiples formas organizativas si nosotros pudiéramos y lo vamos a hacer hacer un gran congreso donde estén todos los cooperativistas los mutualistas las organizaciones sociales los sindicatos las universidades los productores productores que piensan en el país que se la llevan los productores que la ponen acá hay una gran nación trabajadora y productora que está dispuesto a transformar el país tenemos un problema de conciencia y un problema de organización muy grande pero hay una potencia enorme digo para que no el desafío es grande estamos en una situación crítica pero la potencia es enorme podemos podemos tenemos las condiciones políticas de trabajar en cada uno de los espacios en los cuales nos toca actuar desplegar esa potencia eso es lo que debemos hacer hoy muchas gracias y buena jornada a mi izquierda sobre el escenario es Eker Binacho gran filósofo miembro de la unidad de análisis invitamos a Ruth Muñoz a subir al estrado secretaria de investigación de desarrollo tecnológico social el Instituto Econurbano Universidad Nacional de General Sarmiento Pablo Chena director nacional de economía social y desarrollo local en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación economista compañero de muchos años regulacionista también y de manera virtual ya pudieron ver su aparición momentánea Marguerite Mendel distinguida profesora emérita de la School of Community and Public Affairs de la Universidad de Concordia Canadá que agradecemos muchísimo por estar acá me retiro del escenario antes de volver a agarrar el micrófono muchas gracias buena jornada gracias gracias Gracias.